El Museo Arqueológico Musa El Museo Arqueológico Musa donde me encuentro acá en la Candelaria es parte del circuito de los museos de Bogotá que usted tiene que venir a visitarlo, a compartir un poco acá y a conocer un poco de la historia precolombina con sus artesanías y sus historias Angélica es nuestra vocera hoy quien nos va a acompañar y nos va a hacer el tour, ¿verdad que sí? Gracias por recibirnos Venidos a este espacio que es el Museo Arqueológico Musa ¿Qué hace la gente cuando llega aquí primero? Compran las tarifas, compran la entrada Ingresan aquí a la recepción y solicitan la boleta de ingreso que tiene un costo 5 mil pesos adulto, 4 mil estudiantes universitarios, 3 mil niños y extranjeros 10 mil pesos y luego damos inicio al segundo piso donde se encuentra la exposición permanente Perfecto, eso viene siendo en dólares como un dólar y medio, para extranjeros dos dólares y para niños menos de un dólar La casa se señala que fue construida a final del siglo XVII, comienzos del XVIII, tiene título Casa Marqués de San Jorge porque fue un neogranadino que en su momento solicita al rey de España le brindé título de marqués y la casa parece ser que fue construida en ese momento entonces la casa viene con la concepción de la arquitectura española los techos altos y lo más atractivo que tiene obviamente es un trabajo de restauración que hizo el restaurador Rodolfo Ballín de origen mexicano que lo podemos aquí contemplar y acá tenemos algo muy interesante que es bonito que la gente identifique En el 2019 se hizo el cambio del guión museográfico, por ende sacamos este tapete una restauradora de la Universidad de Harvard vino, hizo el proceso de montaje y lo sacamos a público y es un tapete que parece ser que fue trabajado en tejido por la primera institución de mujeres femeninas Sí, del colegio femenino que fue el colegio de la enseñanza, el tapete data 1804 pero pues lo que sí podemos identificar es que es un tapete que se hace con el concepto del tejido en hilo entonces vemos la trama y también hace alusión a toda la flora y fauna que posiblemente generaba su entorno En este espacio encontramos volantes de uso, que los volantes de uso sirven para tejer se coloca acá un palito y en la parte superior el hilo de la lanita de la oveja y esto empieza a girar y va saliendo el hilo El museo cuenta con 14 zonas arqueológicas, previa a la llegada del español pues vamos a encontrar que estaban habitadas por comunidades indígenas y ellas se ubicaron en diferentes regiones de Colombia hoy nuestro país está distribuido geográficamente por cinco regiones y por departamentos pero aquí vamos a encontrar cerámica de zonas arqueológicas Muiscas, Quimbayas, Calimas, Tairona, Sinú y esta es una copa de la región Nariño, sur de Colombia y como pueden observar pues tiene el diseño porque pues mucha de la cerámica viene con diseño, pintura ¿Cuántos años digamos que ha admorado el recopilar todas estas piezas y mayormente dónde la han encontrado? No, en Colombia obviamente como se empieza a hacer el proceso de excavación para poder abrir una carretera o construir algo yace digamos que debajo de la tierra vestigios arqueológicos entonces se encuentran trozos de vasijas o representaciones ya más profundas de algunos elementos este espacio corresponde como el concepto de la muerte entonces estas son vasijitas que se denominan urnas funerarias de segundo entierro se presume que yacía en esta parte la ceniza o el esqueleto en posición semifetal y que la parte superior se presume que podía ser la persona que yacía allí es como hoy en día cuando fallece un familiar es cremado y nos entregan el cenizario Digamos que este espacio, esta casa que fue del marqués neogranadino ¿En qué momento se vuelve museo? A partir del año 73 cuando el Banco Popular lo constituye como museo Pues aquí en Colombia antes de los años 70 hubo un movimiento que fue la huaquería gente común hacía un proceso de excavación para ver si ella llevaba una huaca con oro y encontraban oro pero pues lamentablemente cuando hacían ese proceso de excavación abrían el hueco debajo de la tierra y levantaban piezas de cerámica pero no llevaban oro sino eran las piecitas de cerámica estas piecitas ellos las levantaban y las llevaban a las diferentes sedes principales del Banco Popular que el Banco Popular fue como uno de los primeros bancos nacionales y en diferentes regiones de Colombia pues obviamente si todavía hoy en día viajamos nomás allí a la calera encontramos en el pueblo, en la plaza principal un Banco Popular entonces las personas se acercaban al Banco Popular a entregar las piezas pero es el banco el que un presidente del Banco Popular tiene como la idea de poder recopilar todas estas piezas tan maravillosas adquiere la casa, se constituye un espacio en la parte posterior que es una ceramoteca donde albergamos alrededor de 13 mil piezas de cerámica precolombina junto a algo de lítico, algo de testelares ¿sí? tener todo esto es mucho claro, sí señora pero qué visionario ese señor banquero ¿verdad? que ve hacia el futuro y dice aquí hay un legado importante que hay que mantener sigue manteniendo y se sigue preservando y este montaje también es maravilloso porque por ejemplo lo que estamos viendo ahorita con este tipo de montaje permite que cada seis meses se puedan cambiar piezas se cambian las piezas las personas puedan venir y contemplar otras completamente diferentes jugamos con la, exclusivamente como con el concepto de la cultura muisca porque nosotros nos encontramos en la capital que es Bogotá y la comunidad indígena que se sabe fue muisca entonces encontramos la figura más representativa es esta que se denomina una múcura una múcura una múcura es una vasijita que como pueden darse cuenta es de forma tubular en la parte superior y globular en la parte inferior y viene con una representación o un diseño posiblemente que tienen muchas de las culturas de inicio y no fin ¿y para qué se supone que se usa la múcura? posiblemente se cargaba para cargar agua y en este espacio ya terminamos el recorrido de la exposición permanente señalando que todo este trabajo que hemos caminado pues es gracias obviamente al arqueólogo, al antropólogo y a todo ese grupo de personas que hacen que esto sea una realidad el museo solamente preserva y lo tenemos a disposición para que la gente lo pueda caminar como lo hemos hecho pero la idea es que lo podamos contemplar y lo podamos continuar cuidando para otro grupo de personas que vayan poco a poco miren, tienen que venir a este museo arqueológico Musa acá en la Candelaria Angélica, gracias por acompañarnos por invitarnos que nuestra audiencia conozca y haga el circuito de los museos que tiene Bogotá y este tiene que incluirlo porque realmente cuenta historias maravillosas y combina esas dos cosas lo precolombino y lo colonial que eso no se ve en todas partes gracias Angélica no señora, a usted y diante y diante y y y y ...